Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Quiere decir algo? Muy bien, entonces, estamos de acuerdo. ¡No puede hacerlo! ¡No puede hacerlo, señor Aga! ¡No puede perdonar a esa joven! Cielo santo. Me voy. Ni siquiera pensaré en el bebé en mi vientre. Me voy a ir de este lugar. ¡Me escucho bien, me iré! No me toques. Ten algo de decencia. Lo lograste, ¿verdad? Lloraste hasta que aceptó hacerlo. ¿No es así, mamá? ¡Dime! Te aliaste a mi hermana de nuevo, ¿verdad? ¡Tu esposo lo hizo! Ve y pregúntale. ¡Tu esposo lo hizo todo! ¡Ella no entrará! ¡Digas lo que digas! ¡Ella no va a entrar en esta casa! Y si permites que esa chica cruce la puerta. Si alguna vez vuelves a llamar a la hija, no te llamaré madre nunca más. ¡Nunca más te llamaré! Deja que me ocupe de tu madre. Mamá, mi mamá debe estar en la puerta ahora. ¿Mamá? ¿Mamá? Ya voy, Nedimbo. Voy por ti, Nedimbo. Entonces tú eres el responsable de esto, ¿verdad? Nedim, cariño, claro que eres responsable. Dime una cosa, ¿quién te crees que eres, ah? ¿Qué piensas que eres, un héroe o algo así? ¿Ah? Te arrepentirás. ¡Te arrepentirás de esto, Nedim! Esa chica vendrá aquí, Aga, vendrá con toda libertad. Ambos lo sabemos, ¿o no? Ella se sentirá poderosa porque retiraste los cargos y vendrá a esta casa como si nada hubiera... No vengo a causar problemas. Solo quiero ver a Nedim, eso es todo. Miren, mi madre está allá adentro. Mi familia está allá adentro. Y sé que les dijeron que no me dejaran pasar. Pero les advierto, no me moveré de aquí sin ver a Nedim y a mi madre. ¡Gracias! 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 Nurten, dígale a la novia que traiga el señor Nedim. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!